Quiero subir, en mi corte a ver a tener que ser apuntado, como chicken pig, presionando el fuego del fuego. Hubo una vez un festival bien tarado, era lo del sonar, buscando atención de ser el amo, escanear el globo. Por 25 años, ver civilization, si descubrimos algo, anhelar ser un recuerdo colectivo, este humano, marcianos, oyendo pose, le ocurre a un hijo de hermano. Así tiran el misil con los CDs y microchip, flash a Nostromo, pero les faltó tener a Ripley. Yo también quiero lanzar mi música al espacio, pero no puedo por ser un subdesarrollado, ¿de qué serviría? Y al fin, en teoría, somos un eco entre nosotros los humanos. Si por dos gramos, no se ven el aviso de un signo medio, cualquier ente parasitario nos parte al medio. Mandamos chiquita a viajar al universo, y dos tal vez obvio que le rechupa tres huevome. Tres huevome, dos huevome, un huevome. Tres huevome, dos huevome, un huevome. Tres huevome, dos huevome, un huevome. Tres huevome, dos huevome. ¡Hag��izamos ch honoraryación! ¡Guarda que viene de esa merda de julio! ¡Los huevos! ¡Suscríbete!